¡Hey! Muy buenas tengan todos mis sereninos, estamos en un nuevo capítulo de Terraria Hoy, gran viernes, en el cual lo estoy grabando el puto martes porque ando enfermo y porque yo lo swag Y no le he apretado esto ya que empezara a comenzar Porque, no mames, hice unas varias cositas puras de cámaras, algo que no quería y que les dije desde el primer fucking capítulo Pero, pues hay que adelantarle, wey, hay que adelantarle después de estos putos bug Bueno, primero, ya tengo toda la armadura de estaño, por si acaso Esto me lo he encontrado en las capuchas gracias a que he ido mucho a la nieve para juntar y hacer más casas Otra, estoy en necesidad de conseguir mucho slime Lo bueno es que me encontré un altar, ¿dónde está mi altar? Un altar de slime, solo me falta la mecánica, ya lo sé, ya lo sé Pero, hay que esperarnos un buen rato, así que ahorita vamos a ir a la selva Sin antes hacer la fucking cama ¿Cómo se hace la cama, misiles? Primero agarramos toda la telaraña, ¿ok? De la telaraña, ¿qué tenemos que convertir? Ah, sí, de la telaraña tenemos que hacer con el hierro Eh, ¿cómo se llaman estas mamadas? Ah, esto, cadena De la cadena tenemos, creo que no me acuerdo bien del... Ah, tenemos que hacer la cerrería La cerrería, ay, wey Vamos a dejar la cerrería aquí Neta, no la puedo poner solo por una... Bueno De la cerrería hacemos el telar, el telar con 12 de madera Así de fácil, igual la ponemos al ladito Y del telar hacemos nada más y nada menos que seda Hacemos como... Ay, wey Que me da la... Que me da la... La selva... La seda Ya de esta nos volvemos a la mesita Y aquí está la cama 15 y 5 Algo baratito, algo baratito, Pepe Pero no la puedo poner aquí porque Me falta una puerta, así que hay que ponerla aquí Eh, ya puedo responder A Bebo, ya podemos responder ahí Y ya tenemos todo lo necesario para hacer la pinche cama ¿Qué vamos a hablar del día de hoy? Además de que les comento que ando un poco enfermo Me dio un putero en la garganta Aún así le estoy gritando a la verga Vamos a coment... Vamos a... 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 Pues, ¿desde cuándo les quise? No, no Apenas lo pensé eso ahorita De... Las preguntas más comunes que me hacen a mí Y... Bueno, sí, las más comunes Una de las más comunes es ¿Con qué fucking grabo? Mira, grabo con un celular Súper chingón No, 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 pues No, pues Mucha broma, Siler Mucha broma No seas pendejo No Ya, ya, ya Mucha mamada Mucha mamada Grabo con... A... 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 Bueno, la premium No mames Hasta te roban la feria Por conseguir la premium, güey Así que De esta aplicación No le recomiendo la premium La... A... Bueno, está gratis Pero Es... Solo que tiene una cosa Bueno, para mí Mala Por si acaso No tiene Un celular muy actualizado Que necesitan A... Lillipop O Android 5.0 Es lo que necesitan Ah, sí, cierto Antes de que Prosigamos Conseguí las botas De... De herpe Dermes Que nos hace correr Un poquito más rápido Más mamadas Esto Bueno, es que conseguí Buenas cosas Por ahí por pinches cofres Por eso tengo más cositas Así que no se sorprendan También tengo la espada De tus gento Y pico de tus gento En la otra Creo que Es de meteorito Pero lo bueno Que ya podemos correr rápido Y... Evitamos muchas mamadas Luego Bueno, esa aplicación Es muy, muy buena Porque va fluido Para celulares Como el mío De... Creo que ese celular Es... Gama alta Puta Qué buen puto Eso me puse Creo que ese celular Es de gama alta Vergas Puto laberinto De gama alta Pues... Con esos 2 GB de RAM Pues casi no me da lag En cualquier... En ninguno de los juegos Ninguno de los juegos Si los grabo No me da lag Que lo bueno Luego Otro juego Que esté por ahí No, no ¡A la verga! Qué pendejo Estás en misiles No te dañes a la idiota Qué vergas Es que... Que están vendiendo En la calle Bueno Te les comento algo Cada vez que Acá al lado De los vecinos Se... Se escucha música Y fuerte Es que están Cochando Están cochando Bien duro ¿Eh? Pero que es la música Se escucha Duro Cabrón Que se indica Que le están dando Muy duro A la pinche vieja Wey Mira que hay un cofre Nunca juntado El hierro Me lo llevo Esto me lo llevo Y a la verga Porque ya tenemos Un chingo de cofres Y córrele Que el pendejo Está allá arriba ¡Ah! Mira un slime Estos pinches slime Duran más Wey No, no, no La largata A la verga Lárguense A la verga Vamos a empezar Bueno Otra de las preguntas Es mi Skype Mi Skype Bueno, a cada Cada vez que me lo pregunta Se los doy Mi Skype es Siler Puki Así mero Sí mero ¿Cómo está mi canal? ¿Cómo está mi Twitter? ¿Cómo está mi Instagram? Ah no, mi Instagram Está diferente Es Siler Puki Nada de misterio Déjame subirle Al puto A ver Para que vean Que yo tengo Lillipop Jeje ¿Cómo grabo? Hay otro corazón Qué bonito Qué bonito Ahí vienes tú Pinche castroso Ay wey Nos dio algo Que sí necesitamos Esta mamada Y también mala hierba Ah, como ven Ya he juntado Mucho más corazones Vean la vida Que ya tengo A ver ¿Dónde? Bueno, sí Hay que ponernos Está aquí Bueno, mi Skype Siler Puki Para los que no lo sabían Siempre va a ser este Y es que no soy Como otros YouTubers Que se aprietan Y dicen Yo no doy mi Skype Porque es para Cosas personales A mí me vale verga No mames Pues si era Para cosas personales Mejor me hago otro Y ya ¿Cuál es el puto problema? La neta ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cabrones Ay, güey Aquí no hay nada Para bajar a gusto Ya es que Quiero descubrir la selva Nada más Para que empiecen A aparecer ya Las cosas Más rápido Porque aquí Quiero ya la espada Pero vamos a necesitar 15 de aguijón Y no me acuerdo Esporas Si no mal Recuerdo Ni me equivoco Otra de las preguntas Que me hacen Es que ¿Dónde vivo? Vivo nada más Y nada menos Nada menos Nada menos Que en Guadajara Jalico Guadajara Jalico Sí, vivo en Guadajara Jalisco ¿Cómo ven? En pura ciudad chingona Puro puto chingón Acá, güey Puro puto chingón La neta Sí, aunque Sí hay Sí hay buenos Youtubers De Guadalajara Aunque no lo crean Ahí está Macalán Macalán Canalguitas Queish Queish Macalá Queish ¿Quién más? No me acuerdo ¿Quién más está por ahí? Está frescaso también Que son de Guadalajara Aquí Hay buena merca Y es una de las ciudades Donde hay mujeres Tan hermosas Con todo respeto Que se merecen Pero hermosura De mujeres Cabrón Puro Echarse taco Todo el puto día Y a la neta Con respeto Claro Porque hay unos Pinche leperos Que se pasan De verga Yo te quiero Slay Yo te quiero Te quiero matar Otra pregunta Que la que me hacen Bueno La otra vez La otra vez Cuando hice El tag El tag El tag Tutuber Ese tag Un wey me preguntó Me dijo Que yo Que pensaban Que tenía 30 años Cabrón Solo por mi puta voz O sea Soy más Mñero Que nada Wey No tengo Cuerpo Acá De mame Piensa que Por esta voz Bueno También me lo dijeron Estos cabrones Con los que A veces grabo También me dijeron Que Pensaban Que era un pinche Señor Acá Mame A la verga Este wey Porque tiene Un corazón Ahí O sea Aquí estamos Si estamos Del día del niño Ah si Si acaso Iba a ser El día del niño Bueno Creo que Ya es el día Del niño O no sé Wey Mira que hay Mucho hierro Yo hierro Me lo llevo Hierro Lo vamos a ocupar Un verguero Va pero Va Va No Pero bueno Ah Que le estaba comentando Ah si Soy de Guadalajara México Por si quieren visitarme No les doy mi código postal Por si quieren Me quieren enviar Una revista porno Pues ajustalo Ah no se crean No se crean No se crean Putos Porque luego se creen Ustedes todos Y esto es peligroso Vamos a hacer más Vamos a Voy a estar Voy a ir a la otra zona De Puto Puto Voy a la zona De Como se llama Esta zona La de la helada Para juntar Más Más baba Y así Para el siguiente capítulo Matar al Puto Del La rey babosa Si Así como la escucharon Porque no me aparece Ningún baboso Que pedo Todos se fueron De vacaciones Y a un arbolito Es un pedo Si no tengo Es por eso que me gustan Las alas Un verguero Que puedo subir Y aquí hay luna Hay luz de luna Otra de las preguntas Que también me hacen Mi edad Tengo 19 años No hombre Me llamo Jesús Alejandro Me llamo Jesús Alejandro A ver Esto lo necesitamos Esto Y nada más No necesitamos Es que Esas Estas cosas Las vamos a necesitar Para combinarlas Con otras Por eso que los Que los estoy rejuntando A ver si no se me vuelve A orgullar Ay que lloro A lo bueno Que puedo nadar rápido Gracias a la aleta Ahí vienes tú cabrón Ahí vienes tú Hijo de tu puta madre Puta madre Vete a la vega Puto Y yo No Ya les digo bien Y yo hago que Se me van a darle Legadillo cruz Para servirles Carnales Para servirles Yo no soy cotizado Igual Tal vez si es cierto Otra cosa Es que el sky No lo utilizo mucho Nomás para A veces grabar Con algunos Pero no lo utilizo mucho Utilizo más Facebook Instagram Twitter Ahí me pueden contactar Rápido en Twitter Me pueden contactar En putiza Bueno creo Porque a veces A veces no me llegan Las putas notificaciones Y ya de What Hijo de tu puta madre Que tras puto Piche Piche Twitter Y no No me llegan A veces Los muy culeros Pero ahí Me pueden hablar Con toda Fucking confianza Me pueden preguntar Tantas cosas En vez de preguntármelas Aquí Me la pueden preguntar Por Instagram Ah si cierto También junté Mucho oro Ya tengo Mucho oro Para hacerme La coronita Para invocar Al baboso Del rey babosa Ven hijo De tu puta madre Te quiero matar Ay ya no No me acuerdo Nada con Con las esporas Puta madre Y tu gente Allá hay Y es que tu gente Los va a servir Para hacernos una Decente armadura Y tener que combatir Con Rey baboso Es que quiero La espadita Que nos dan Aquí Wey Con el aguijón Y las esporas Ahí vienes Tu puta Catarina No No subas Wey Y se te Va a ocurrir Subir Es lo bueno De estos nuevos Mundos Que son más grandes Y hay muchos Más Y mejorados Minerales Mejorados Mejorados De donde No mames Yo veo la misma Madmada Puta madre Ya no tengo Nada Ya no tengo Nada No me sale Ningún wey Lo bueno Que aquí Tujento Creo que en estas zonas Hay mucho Tujento Ah también Para que La crorofita Desde En Sin Sin que esté El harmón Ya empieza Ya empieza A florecer Si no sabían Si es que no Lo sabían Yo ya lo sabía Desde hace Un buen de tiempo Que la crorofita Sale desde el principio Es por eso Que ya quiero Descubrir Un poco la selva Para que se empiece A regenerar las cosas Muérete puto Muérete A ver quien muere primero Ni pedo Yo no voy a morir primero Pinche culero Pinche devorahombre Vámonos Vámonos A juntar más Vámonos Ya después Empiezo a juntar más minerales Y me hago otra armadura Vámonos Vámonos Un ratito Si es que alcanzamos Ocho minutos Mira wey Aquí se ve Menú iluminado Tenemos una zona Ya más decente Lo malo Que juntar todo esto Nos va a empezar A dar un lag Como no se imaginan Como no se imaginan Ya están lloviendo Ah pues tengo las botas Si es cierto No me acordaba Que puedo correr más rápido No me acordaba Ahora que es martes No mames Un señor En mi trabajo Llegó El wey Creyéndose la verga Wey Amenazando Y no se que Si no es cierto Si no es cierto Te tomo dos baterías Así sea todo Trabajo en Una sucursal Vendiendo baterías Para carro Por si acaso Les interesa A sus padres Pueden venir Con todo gusto Spam Spam Ya Oja Puto slime Para que tienes que bajar Si te necesito Cabrón Sabes que te necesito Hijo A ver otra pregunta Que si la tengo grande Si si la tengo grande Muy grande No se que Pinchas preguntas Pendejas Igual me pueden Seguir Ah que rápido Llegamos No mames Que comparación A lo de antes Wey Ya Toda la puta zona Que he quitado Toda esta pinche Zona la he quitado Para Para construir las casas Es lo bueno Que me empieza a regenerar Monstritos Es por eso que Bueno Combino más Por eso Nada más Nada más Bueno hay que quitar más Ya que estamos aquí Hay que pensar a quitar Hay que empezar A quitar más Ay para que empiecen A regenerar Los putos Están culeros Otras de las preguntas Si tengo novia No tengo novia Estoy más Estoy más solo Que solitín Soy forever alona Nadie me quieren Todos me odian Mejor me como un gusanito Le rompo la cabeza Le rompo los Quijones Le rompo todo Tío Le rompo todo Pues eh Ah Que más Otra pregunta Pues ya casi llegamos A los 900 Suscriptores No mames Este pinche mes Es de haber ganado Casi un sub por día Creo Creo que si ha sido Un sub por día Estos pinches Cuelles Empiezan a salir Cada vez que Creo que si le damos A aquel wey Este pinche Monito Es que no me salió El El baboso Este del Oh ¿Cómo se llama Este baboso? Ahí tú también Tú ya Para así también A la verga Me da más gel Este cabrón Este grandote Necesitamos 99 de gel Así que Ahí vamos poco a poco Este wey Del Del pescador No me salió Bueno que ya me hubiera salido O es que necesitaba una casa O no sé Ya díganme en los comentarios También Otra Ah sí Antes de que se acabe el capítulo Rápido comentarle Sobre que uno me preguntó Cómo hacer una Granja de clorofita Que sea eficiente Y Samuel Nos Me dio un buen tip Y ahí están los comentarios Igual Revisen a veces los comentarios Que hay veces Samuel comenta Y Buenas cosas Así que te agradezco mucho Primero Cuando ya está en Harmon Y ya van matado a plantera Convierte en la zona de abajo Donde está la La zona Ay wey En la selva En la selva específicamente La zona esta de De Que está la pared de Negra Un tipo negra O cafecita En esa zona Conviértala en Zeta En bioma de zetas brillantes Y eso es porque Si te vas Y te fijas en la wiki Dice que la clorofita Nada más crece Cuando Crece más rápido En En cabrón ¿Dónde están mis antorchas? Ahí ya no tengo En En Con luz natural O se hace que necesita Una Luz que no sea Como las antorchas U Otra cosa más Y Pueden hacer eso Porque El pasto De la zeta brillante Lo que hace Es Iluminar Si se dan cuenta Hacer una luz natural Esa luz natural Le va a ayudar mucho Para crecer Es lo que El tip que les puedo hacer Nomás Haces un cuadro De 5x5 Y Ya Nada más Nada más Nada más No tienes que hacer Gran cosa Para hacer una granja De clorofita Muy eficiente Pero ya Gracias a este Terraria Ya no va a ser Tan necesario Porque Va a salir Va a salir Clorofita A morir Vas a poder hacer Las Todas las Todas las armaduras Disponibles Para clorofita Creo que esto va a ser Una granja Creo que Voy a ir por Bueno Ya no vamos a necesitar La granja En cuanto matemos Al esqueletron Y nos hallemos A la A la mecánica Papá Papá Vamos a tener Para Fíjate Necesitamos primero Hacer este Esto Esta que ya lo tengo Ya lo tengo La El rubí Ya lo tengo Ya lo tengo Pero vamos a invocarlo Más veces Porque Hay monturas Desde la Versión Ah Otra cosa Que se me olvidó Comentarles Desde el principio Nadie se dio cuenta Ni nadie me dijo Que Hay Una nueva actualización En Terraria Android Es una Pequeñita Actualización Solo lo que arreglaron Es La luz de las Nuciérnagas O algo así Pero es que Fui a la Play Store Y vi que hay De actualizaciones Y vi que el Terraria Leí Y como actualizan Muy rápido Lo de La descripción Vi que no vas a Actualizar Arreglar Lo de las Nuciérnagas Fue una Mini Una muy Mini Actualización Así que No es tan Importante Así que No No vienen Nuevas Cosas Solo que La luz Y arreglaron No sé Que es eso De que Lo que necesitamos Lo malo es que No se puede Multiplicar Si no Ya hubiéramos Multiplicado Millones De cosas Cabrones Pero es que Si llegaron Si llegaron Hasta este punto Del video Y es que Se me había Olvidado Si hubieran Llegado Hasta este punto Del video Nueva Actualización De Terraria No se las Puedo traer Porque No es Importante No es No es Importante Esa Actualización Solo es Muy Muy Pequeñita Estamos Llenos Cabrón Lo bueno Que ya Estamos Casi Llegando Al siguiente Capítulo Adiós El puto Del Del rey Babosa La vamos A matar Con esta Puta Espada Ni modo Que no Podamos Ni modo Que no Que nos Mata Hay otra Mejor ahorita Creo que No hay otra Bueno Lo que puedo Hacer Es Estos Estos Báculos Eh Si Pero Me gusta Más El de Eh Que necesitamos Tus Gente Si Si entre Cámaras Voy por Diamante Me hago Uno Empiezo A farmear Lo que viene Siendo Las Las Estrellas Poco a Poquito Y ya Eso es todo Mis Elinios Ya que Amamos Este Capítulo De Terraria Muchas gracias Por ver Este Capítulo Y por Y porque Ya me duele La garganta Por andar Comentando Y eso Que estoy Enfermo Wey Ay Wey Suscríbanse Dale like Y por Favor Por favor Ayúdenme Ayúdenme Muchísimo Se los voy a Agradecer Tanto Que se la voy A mamar Fuera De puta Broma No soy Gay No soy Gay Compartan el video Con todos sus amigos En redes sociales Con no sé En cualquier Donde seas Por el culo De tu De Hasta Por tu culo Públicalo Cabrón Me vas a ayudar Tanto Y porque ya Vamos a llegar A los mil Suscriptores Y eso va a ser Un gran logro Para mi La verdad La Muy La Mucho La verdad Se los voy a Agradecer Muchísimo Cabrones Así que Nos vemos Hasta el próximo video Espero que Estén Todos bien Y tengan Un lindo Fin de semana Adiós Chau 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 Chau